Hola chicos, soy Baroncito y bienvenidos a un nuevo episodio de Solucionando el Mural. Estad muy atentos a este episodio porque me parece muy interesante y es una conclusión a la que he llegado incluso casi por error. Así que me tomo mi trago de café, como es costumbre, ya que sabéis que soy adicto al café, y empezamos. El otro día estaba comprobando una de las teorías que me manda la gente, en concreto una teoría de Leonardo de Mods, ya habíamos hablado de él, cuando por error, desviándome de su teoría, encontré una cosa que me pareció súper interesante y súper curiosa. La teoría de este chico me parece muy curiosa y de hecho hablaremos de ella en otro vídeo, en otro episodio. Trata de que desde el ojo, o en todo caso desde la cima de Montechiliad, podemos ver los objetos relacionados con el misterio. Y dije, bueno, me voy a subir a la cima del Montechiliad a ver qué veo, a ver qué puedo encontrar. Y bueno, aunque digamos que observé lo mismo que él, y ya os digo, hablaremos de esto en otro vídeo, también me perdí un poco por ahí y me fui caminando de un lado a otro, y encontré algo realmente curioso. Ya después de un rato estaba por la zona de Paleto Bay, sabéis que es este pueblo que está justo al norte de Montechiliad, y se me dio por ir por esta zona, digamos, de pista americana o zona de ejercicio y entrenamiento, que es como este cabo, que de hecho en uno de sus puntos podemos incluso practicar yoga. Lo importante no es esto, lo importante es que estando allí encontré una cosa que es realmente rara y os voy a explicar el por qué. Todos sabéis que en el juego hay a veces caminos que nosotros vemos físicamente en el juego, pero que no están representados en el mapa, y es algo bastante común, sobre todo cuando hablamos de caminos estrechos o caminos para el paso de personas. Lo raro, lo que yo no había visto, es lo que he encontrado esta vez, que es exactamente lo contrario. O sea, es un camino que no está físicamente en el juego y que sí que está en el mapa. Está además justo aquí, justo en este cabo, que está justo al lado de Montechiliad. Y diréis, bueno, ¿y por qué le das tanta importancia a esta entrada de tierra al mar, al lado de Montechiliad? Bueno, porque tras caminar un poco por allí, y haber visto este camino invisible, y digo invisible porque físicamente no está ahí, está, digamos, en el mapa, pero no está, digamos, hecho en el juego, ¿vale? Me di cuenta de que, si tú miras desde el aire, de hecho, lo hice, me subí a Montechiliad otra vez, y observé este sitio desde el aire, vemos no exactamente igual, pero sí una gran apariencia con el propio mural del Montechiliad. Y diréis, ¿cómo que una apariencia con el mural del Montechiliad? Pues sí. Sí, digamos que las líneas del mural no se corresponden literalmente o exactamente con los caminos que aparecen en la tierra en este punto, o incluso los caminos tal y como se ven en el mapa. Pero, sí que, digamos, tiene una apariencia tanto la forma del cabo, el hecho de que esté cruzado por múltiples caminos, por múltiples líneas, lo que pasa es que son curvas en lugar de rectas, y el hecho de las islas que tiene justo a su norte. Porque, si, digamos, que abrimos la mente, iba a decir, si miramos fijamente hasta que veamos borroso, ¿sabes cómo se hace? O no de eso de mirar a alguien así, que parece que te has fumado algo. Bueno, si lo miráis de esa manera, os vais a dar cuenta de que la forma del cabo coincide bastante bien, aunque no exacta, con el mural y que las islas que tiene encima puedan ser muy similares en su posición, ¿no? En su forma, lógicamente, a los rayos que hay en el mural. Digamos que vendría siendo como el mural, pero antes del mural, lo que sería un boceto, ¿no? Algo mucho más tosco, mucho más bruto, pero que tenga la misma temática, la misma forma, ¿no? Que sería esta estructura así, varias cosas que entran así, y lo que parece ese gesto que acabo de hacer de la marinera, y las rayas por el medio, ¿vale? Digamos que hay una especie de similitud con el mural. Y da la casualidad, chicos, de que justo una de estas líneas, uno de estos caminos, está en el minimapa, pero no está físicamente en el juego, y es algo que me llama muchísimo la atención. Lógicamente, me tiré varias horas, ¿vale? Dos o tres horas, no del juego, sino de la vida real, buscando más pruebas en esta zona de que pueda tener algo que ver con el misterio. Esto influye en ciclos de día y noche, y varios días en el juego, ¿vale? Y no he encontrado nada relativo, pero claro, también es que lo hice con uno solo de los personajes. Y pronto vamos a hablar de eso, posiblemente en el próximo episodio, ya que, hablando del tema de la araña, hablando del tema del OVNI, de Forza Ancudo, hay un personaje que tiene más relevancia que los demás, en mi opinión. Y no, no es Franklin, como todos pensáis, de hecho, todo el mundo ha dicho siempre que Franklin iba a ser el que triguee, y no es así, o por lo menos eso creo. ¿Por qué no os lo digo ya? Porque quiero confirmarlo primero, ¿vale? Estoy haciendo pruebas, y en cuanto las haya hecho, os confirmaré toda la información que acabo de soltar así de golpe, sobre el tema de la araña y Forza Ancudo. No os voy a liar mucho más, ¿vale? No tengo mucho tiempo, como sabéis, yo no he podido ir a la Madrid Gaming Experience, pero bueno, la parte buena es que tengo a mi hija en casa, y como tengo a mi hija en casa y es Halloween, pues estamos de fiesta en fiesta, con disfraces y demás, de hecho, ya veis que yo voy disfrazado de Chuy, esta es su camisa. Y nada, chicos, lo dejo por aquí hoy, y dentro de unos días subo más cosas relativo con esto, ya que he estado investigando mucho más sobre este tema, y creo que son cosas que pueden ser muy importantes, y de hecho creo que tiene incluso alguna relación, vuelvo a lo mismo, a Forza Ancudo, al búnker de Forza Ancudo, y al OVNI de Forza Ancudo, pero de esto hablaremos en unos días, cuando lo tenga confirmado. Ya sabéis que yo procuro confirmar primero, antes de decir nada, para no cometer errores, aunque bueno, hay dos o tres errores en el canal, ya lo sabéis, ¿no? Y se han corregido. Nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, me voy a echar otro sorbo al café, y esta semana subiré un vídeo de misterios como mínimo, aunque a lo mejor puede que suba dos, depende de cómo tenga la semana. Por el medio ya sabéis que iré subiendo otras cosas, porque en este canal, como dije en el último vídeo, no hay solo misterios, hay un poquito de todo. Hasta luego. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Quieres más vídeos como este? Suscríbete, dale al botón, que es gratis. Si quieres, puedes darme tu apoyo dejándome un like, visitando mis redes sociales, o pues, si quieres incluso ayudar, puedes hacerlo a través de Patreon. También tenemos un like muy chulo con cafisetas y tazas de café, porque soy adicto al café. Así que nada, lo dicho, hasta el siguiente vídeo.